Se va a acabar este domingo, este domingo se acaba. No puedo creerlo, Milao. Estamos más que agradecidos por todas las experiencias que se vivieron en Survivor, pero también definitivamente los que están adentro todavía de la isla, pues llegando a la final, absolutamente nada. ¿Qué les parece si empezamos a platicar un poquito de Alejandra que ha sido muy polémica en su estancia en Survivor? Vamos a recordar en ese momento en que se despide la competencia y dijo estar muy orgullosa, si en algún momento fue señalada. A ver. El ser humano siempre se ha espantado por lo salvaje, por lo indomable, por lo que no puede controlar. Y eso lo ha llevado a separarse de la naturaleza y de los conocimientos más ancestrales que hoy en día son llamadas ciencias ocultas. Algunas mujeres han tenido el valor de tratar de restablecer esa conexión y rescatar esos conocimientos, pero el costo que han tenido que pagar es muy alto. Han sido exiliadas, han sido repudiadas por la sociedad, señaladas, se les ha quemado socialmente y físicamente y se les ha llamado brujas, hechiceras, chamanas. Así que si a mí me tocó ser esa persona en toda esta experiencia, lo hago con orgullo y con la frente en alto. Primero agradecer a Dani y a Chiquen por estar con nosotros en la sección. No, gracias, gracias. Es como que es la familia Yanni. Exacto, Yanni les diría. Sí, ya, familia. Pero a ver, ¿qué tal este mensaje? O sea, yo creo que Alejandra en este caso lo expresó de esta manera porque ella se considera la chamana como bien se lo puso el Daniel. Yo la bauticé. Oye, perdónenme, pero ser chamana, ser chamana, mi hermano de chamana, es un privilegio. Pero bruja. También, a ver, todas las mujeres en algún momento, nuestros ancestros, fuimos brujas, fuimos hechiceras. Las mujeres también tenemos ese poder. Perdón si no me compran ese discurso. Pero una cosa es ser eso y otra cosa es ser maquiavélica y actuar mal. Es muy diferente. Pues yo, mira, sea bruja, chamana o lo que sea, mejor me voy tranquilo, no me voy a aparecer en la noche, me quiera jalar las patas o me haga un ritual o alguna cosa de esas, mejor no digo nada de ella porque no voy a ser el diablo. Y justo hablando de eso, hablando de brujas, el chamán, hablando de chamanes, hechiceros y demás, vean esas imágenes de Alejandra, siendo todo eso que estábamos explicando un poquito. Son los memes. Son los memes más bien, ¿eh? No, no vayan a poner palabras del vivo acá que no son. Son memes. Son los memes que la gente ha estado compartiendo a través de las redes sociales. Verano 2019 y este verano. No, hay que los ojos de otro color. Pensé que era bárbara, pero ya vi que no, que es Alejandra. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, no! ¡Como había quedado, pues! Sígueme, sígueme. Después, a ver, ¿quién más? Oigan, Cintia ha demostrado ser una mujer valiente, competitiva y aferrada. Durante uno de los circuitos sufrió un duro golpe, aún así continuó hasta que pudo y lamentablemente tuvo que parar para que fuera atendida. Vamos a recordar ese momento. Parado sobre esa balsa, sobre esa embarcación, quizá para no perder tiempo, el momento de llegar a la siguiente estación, apenas dar una zancada, un paso y hacer contacto como lo ha hecho Cintia. Grave caída por parte de Cintia, se lleva un severo golpe. Antes de entrar sobre las escaleras flotantes, hay dolor de por medio. Llega también Pablo. Momento de entrelazar los costales para que Jorge y Alejandra puedan traerlos a la siguiente estación. Vaya golpe severo el que se ha llevado Cintia en su recorrido. ¿Cuántas veces se ha golpeado Cintia en Survivor? Yo ya estoy muy... más tranquila de que va a terminar Survivor para que esta mujer vea a sus hijos, ¿no? Y a Diana también sufrió yo mucho. Pero ahí está la prueba, exactamente, mi Dani, que es una guerrera. Oye, se cae, se pega, sigue corriendo, termina su participación en el juego y ya se tira. O sea, eso no lo quiera. ¿Recuerdas cómo mataba a las arántulas? Pasaba una araña y ella así, pum, con la mano. Y luego la agarraba. ¿Quieres una brocheta? Digo, fuera de eso, ¿no? De la comida y demás. Pero sí, yo vi que se metió unos yes. Sí, estuvo muy duro. Ayer también la vimos aguantando mucho dolor en el duelo por el collar de inmunidad individual. Los gestos de sufrimiento eran evidentes y aunque no logró ganarlo, aguantó todas las rondas hasta donde pudo. Bien. Esa sí, bien. ¡Muere, Cintia! ¡Dale! ¡Para arriba! ¡Concéntrate! Ha sido todo para Cintia. Cintia, puedes salir sin necesidad de caer al agua. Si lo puedes lograr, por un costado lo puedes hacer. Y salir por un costado. Rápidamente está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame, cuéntame. No, es que lo que pasaba ahí con Cintia es que ella tenía mucho miedo porque le tiene miedo al agua, a nadar. Entonces ella le daba más miedo caerse que quedarse ahí arriba. Por eso gritaba. Lo hizo espectacular. Espectacular, lo ha hecho desde el principio. Y recuerden que este domingo es la gran final y nosotros como público tenemos el poder de darle el gane. Sí. Está en nuestras manos. Recuerden, domingo, ¿para ti quién va a ganar? Julio. ¿Julio? ¿Para ti quién va a ganar, Chiquet? Yo le voy a Warlord o a Petunia, la que quiera. Mira, que la gente vote por el que quiera, por el que crea que se lo merezca. Eso es lo más importante. Y me gustaría Cintia también. Julio y Cintia, mis gallos. Eso, este domingo, la gran final de Survivor. Nosotros continuamos con más en Venga a la Alegría. Gracias. 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 Gracias.